¿Por qué no comenzamos este conversatorio? ¿Por qué no comenzamos este conversatorio con esta especie de recuento, inventario de lo que se ha hecho, que se prometió, que se ofreció en julio del año pasado? Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Después de venir en julio del año anterior y dos días después de que usted dio las instrucciones, regresamos con el Ministerio de Agricultura y definimos un plan de acción. Lo primero, según su instrucción, fue escuchar a las autoridades locales, gobernación, alcaldía y la comunidad, qué era lo que la comunidad necesitaba y cómo podíamos resolverlo. Y lo puedo resumir así, de lo primero, recursos para empleo temporal, se estableció ese programa, lo hicimos con Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura. Segundo, la necesidad de acceso a créditos. Aquí se ha sido, presidente, entre 50 y 80 créditos mensuales. Llegamos a 850 créditos mensuales y entre esos un crédito muy importante, asociativo para las comunidades que siembran palma de 17 mil millones de pesos, 18 mil realmente que ya fue aprobado. Se aprobaron en asistencia técnica y proyectos de economía familiar campesina, 74 proyectos que beneficiarían presidente a 18 mil 124 familias durante el 2015. Se apoyaron los siguientes sectores, el pesquero, el piangüero, el sector productivo de cacao, palma de aceite, frutales, coco, camarones. Permítame, señor presidente, en nombre de la Federación de Cocoteros de Colombia, decirle, señor presidente, que Tumaco es un territorio de paz, que el coco le ofrece también oportunidades al posconflito. Estamos de acuerdo con toda la tarea que usted viene haciendo, el bien de todos los colombianos en materia de la paz. Diríamos que es la primera vez en la historia de los cocoteros que recibimos un apoyo directo de un gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura. Señor presidente, nosotros le agradecemos todo lo que usted ha hecho, porque después de vivir tanta tristeza que vivimos en el 2003, ahora nosotros estamos bien. Nosotros tenemos sus proyectos de café, mantenimiento de café, siembra de café, aguacate, limón taití, tomate y también tenemos especies menores, que son gallinas ponedoras, calpones de cuyes, pollos de engorde. Todos por usted, señor presidente, muchas gracias. Dando gracias a usted, señor presidente, señor ministro, incodere, ya vamos adelante con el proyecto que nos dio seis canoas, seis motores. Entonces le agradezco tanto, señor presidente, tanto, tanto, a pesar de las ideas que tengo, que de pronto yo no voy a beneficiarme, pero yo quiero que los jóvenes y los pescadores beneficien. Nariño ha recibido los recursos más cuantiosos en toda su historia. Nunca antes Nariño y Tumaco habían tenido un gobierno que haya ayudado tanto, que haya construido tanto, que haya invertido tanto. Es un compromiso que yo tengo y por eso yo soy también un presidente agradecido y yo seguiré apoyando a Nariño, apoyando a Pasto, a Tumaco, aquí a todos los municipios. Los municipios, les agradezco enormemente, enormemente que podamos entonces haber podido realizar este conversatorio. Muchas gracias.